bienvenido a un vídeo más de 7 7 retro mi gente mira dónde está en el parking del aeropuerto hoy vamos a trabajar ya es hora de elaborar de baguette así que vamos a darle a esto voy a llevarla hoy vamos a comer todos los días de comer mi gente comer alimentar esta barriguita miente nos vamos a tomar la jason delis un sábado que tiene como jamón masiva grande y gracias a primeramente a dios que tengo la oportunidad de comer como en cinco restaurantes aquí en el aeropuerto gratis mi gente son una bendición que es un privilegio que hay uno gasta mucho en comida y gracias a dios primeramente que tengo ese privilegio así que nada gracias siempre por su apoyo y mira me apretaba aquí yo grabando 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 y no aprieto para irme para el primer piso mi gente espérate one moment please ahora sí estamos llegando a abrieronbería y me quedo aquí encerrado ahora pero nada miente voy de caminar hacia allá vámonos por aquí mi gente miren el túnel del terminal b en el jorge bush así que déjenme unos minutos voy a pasar por control y todo eso a lo que llega al restaurante y les enseño a verle cuéntome como ese sándwich está más grande que qué así que vamos allá y 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 Ya vamos a llegar a los controles aquí mi gente, así que vamos allá, puertita al empleado del aeropuerto, así que vamos, ahí está chifilé y hay como de gratis también, tengo el privilegio de comer aquí en chifilé, pero ahí nos vamos a comer, vamos a comer el Jason Deli, aquí estamos llegando a Jason Deli mi gente, vamos a comer un sanguchito bien rico aquí, así que miren, Jason Deli, nos vamos a comer, ese que está ahí, ese, el Club Royal, ese que tiene mucho, y mucho repollo eso de otro, así que mi gente, dame unos minutos y les enseño, así que chao, bueno mi gente, ya yo pedí, miren recibo aquí, 13.90, sanguchito, gracias a mi Dios, tenemos el privilegio de comer de gratis aquí, así que ya mismo les enseño y primeramente gracias a ustedes por el apoyo, espero que esas palabras que Dios me pone en mi boca, que salen de mi boca por el Espíritu Santo, que Dios pone en mi boca, sean de agrado para ustedes y de ayuda y de reflexión y de alguna manera administren su vida, mi gente, y aquí nada, aquí siempre estaré, para dar lo mejor de mí, para que, para la grandeza de mi gente, así que, nada, aquí, este video, acuérdense de suscribirse, denle like, que vamos bien, gracias a Dios, se siguen suscribiendo más gente a mi canal, para que le lleguen a otros, otros países, mi gente, yo sé que esto va a ser grande, porque esto es de Dios, esto es de Dios, y Dios va a ser cosas grandes aquí, así que no lo limitemos, no lo limitemos y pensemos positivo, que vamos a la cima, pero contigo, a guerra y todo, así que ya mismo les enseño el sanguichón, gente, vamos allá, chao, wow, mi gente, miren esto, el sanguichón, este mochón, como para dos personas, no sé, o sea, un parado de personas, pero yo me voy a comer solo, así que, one moment plix, me lo meto, voy a esperar que el minuto cambie, para ver, esto, si empezamos ahora grande mi gente esto esta grande grande ay yo no me preocupo como quiera otro minuto un almerco un almerco un albe un almerco 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 ¿Quieres ser roma? Apagulita ¿Qué hay de? ¿Qué hay de? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bum! ¡Gracias! ¡Bum!